Vale chicos, es el momento Y hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo El otro día fui a un rally legends Que era el rally legend las corvas Y que se corría en los tramos míticos del mundial de rallies En el rally Costa Brava de hace muchos años Cladéis, la cantina, los tramos más míticos de todos Pues estaban en este rally Yo no participaba y me habría gustado mucho Pero acabé dentro de algún coche Si, la verdad es que fue un poco random todo Pero es que era un rally con unos coches increíbles Y había algunos que solo iban a hacer show O sea, no iban ni a correr, iban a hacer show Era una categoría que era legends Que era para ir a darlo todo y bueno, dar espectáculo Bueno, realmente el rally acabó así Lo que yo ya no estaba en ese momento Porque este fin de semana ha sido una locura O sea, he tenido mil eventos Y he estado corriendo por todos lados grabando vídeos como un loco Bueno, en realidad ha sido un fin de semana habitual en mi vida Pero bueno, os lo cuento igualmente En fin chicos, en este vídeo os voy a enseñar el Shakedown Del Rally Lays en las Corvas En el que pude tener pues los coches por ahí casi tocarlos En realidad los pude tocar Y podréis ver todos los coches desde mi hija cerca Además por la tarde acabé ilusionando a un colega En una competición de globos Que historia tan estupenda Y en fin chicos, quiero que dejéis en comentarios Cuál es el coche que más os gusta de este rally Porque la verdad es que telita con lo que hay Y bueno, ya que os esperáis suscribiros ahí Y en fin chicos, vamos a darle caña Así que, dentro de vídeo Hace un calor horrible Es que vamos al Rally Lays en las Corvas Pero es que me invitan a subirme A uno de los coches durante el Shakedown Y en concreto en un Forestore MK2 Vale pues chicos, hemos llegado Y justo llego Y hay un Subaru WRZ Vale sí, comenzamos muy fuertes Pero déjame enseñaros primero Qué es lo que había en el Shakedown Para que veáis un poquito todos los coches Antes de nada A ver chicos, esto nos ha pasado Tenemos aquí un Evo Aquí tenemos el Skobar al que subiremos en un rato Luego por ahí hay una burra de coches Que ahora os enseñaré Pero mira, por ahí sale un Subaru 7 A fondo Te quedas sordo si te pones al lado Y ahí hay otro Subaru Miren, miren, miren Qué está pasando hoy Tenemos Subaru Power Y Kingman Reza Qué guapo, qué brutal Porque un Ford MK3 GTI Muy bonito la verdad Por aquí viene el Skobar V5 El 106 de Luca La Rosa Llegamos al Subaru WRZ Que justo tengo a Oscar entrando en el coche Te queda bien Oscar Te queda muy bien este coche Estos coches son muy fuertes Son muy potentes Son muy fuertes estos tío A ver si me aclaro con los botones Que tiene botones estos ¿Qué pasa? Hay una burra de asco de porches tío Me cago en la mano Bueno, bueno, aquí lo veis 4 WRC, brutal Luego para aquí tenemos el Opel Manta Exoficial Que es una burrada Es real, o sea Es oficial Mira qué pasada Mira qué pasada Es largísimo O sea, en serio Es muy largo En comparación al resto de coches Luego que tenemos Un Opel Lascona Muy bonito ¿Hay ahí? Un Opel Kadett Este Porsche Que es precioso Que al porche de manera Que aquí está Térrimo Vaya pasada tío Y a ver un momento Antes de seguir Dejadme en comentarios Cuál es vuestro favorito Ahora mismo Ahí abajo Y ya que se paráis Suscribí ahí Perling Y para mí El que me hizo más ilusión Ver fue el Opel Manta Que más era exoficial Era un coche Que corrió en su momento No me acuerdo De quién puñetas era el coche Espera un segundo Bueno, pues no encuentro De quién era Pero me lo dijeron Y era un hombre Que no conocía Pero un piloto Que corrió en su momento Con un grupo B real Es decir Este era un grupo B Real, 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 real Real, real Que es que era real Había un grupo B Ahí delante Y me gustó muchísimo Poder ver el coche En primera persona Porque al final Es un coche Que todos conocemos Pero verlo directamente Te hace apreciar Muchos detalles Por ejemplo Los faldones Eran bastante anchos Y eran como muy finos Como de fibra Muy guapo El coche era gigante No lo siguiente Y me sorprendieron las llantas Que eran así como un poco No sé Sencillas Muy tapadas y tal Me hizo gracia Me encantó ese coche Bueno, pues chicos Estamos en el check down Del rally legend las cortes Y es una pasada Aquí hay unos coches brutales Hay un Subaru Dolor AC Un Subaru GT Espectacular O sea Hay una de cosas Muy heavy Y aquí chicos Tenemos un Ford Fiesta WRC Es una combinación Muy extraña Porque hay desde recincos Hay coches antiguos Del WRC Es como Pfff Un poquito maldita Harta 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 Un poquito maldita Harta Harta Y aquí hay una mirada Está mejor Zero Ahora ¿Qué noir estrellas? Sí, sí, sí También se acercan Un contenido きます Dios, ¿crees que me quede fuerte? Hay que llegar a este Porsche, que es una belleza, alucinante, por Dios. Y bueno, mientras yo flipaba con este Porsche, os cuento un poco cómo era el tramo. Era un tramo muy pequeñito, era el Shakedown, era de un kilómetro casi. Y era este recorrido que llega justo a la horquilla mítica. ¿Y por qué os cuento esto? Porque era el momento de subirnos al coche de Ramón Kurnet, al Forescore MK2, y disfrutar de una pasada en el Shakedown. Vale, chicos, es el momento. Me toca subirme con Ramón Kurnet. Y chicos, por si no lo conocéis, Ramón Kurnet es uno de los mejores pilotos que hay en España. O sea, para mí, es de los mejores. Además, mi primer coche se lo compré a él. ¿Cómo estás? Chicos, pásate que antes son los grandes, los mejores. Pásate aún no les gustó. ¡Uy, u, u, u! ¡De qué! ¡Oh, u, u, u! ¡De qué! ¡Hue, u, u! ¡Esperta aún no! ¡Que! ¡Gracias, los bolos! ¡No! ¡Nos! ¡Si! ¡Vamos! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡Los! ¡Dos! ¡Si! ¡Gracias! ¡Muchísima! ¡Eh, tío! ¡Vaya pasada, nen! ¡Vaya pasada! ¡Dios, qué pasada! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, tío? En el último sitio donde te esperaba, a ver... ¡Ramón! ¡Locura, nen! Pues chicos, Ramón es un buen colega que además ganó la Copa Volant Rack. Ha hecho un montón de carreras. Estuvo el campeón de España, ¿no? Estuve en la BKR2, en la Copa Aigo... Bueno, en la BKR2 tuvimos un problema con la federación. Me excluyeron del campeonato porque hubo un problema con el tema de la edad. Hicimos dos años en la Copa Toyota que quedamos dos veces subcampeones de la Copa Kobe. Y después en Cataluña, pues, gané el Volant Rack y he ido haciendo carreras también por Cataluña. En los rallies hay que correr, más tú eres rápido. Además, también hay que dar un poco de espectáculo. Y él lo hace, o sea, es como espectáculo y rapidez a la vez. ¡Eso mola mucho! Tío, Ramón, muchas gracias por todo, ¿verdad? ¡Es un grande, tío! ¡Hostia, santa! ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Sí, ese es Dani Solá, campeón del mundo en 2002. Jamás volvería a lavarme la mano. ¡Adi, ya va que se lave la mano! ¡Callaos, hipoglúcidos! Bueno, chicos, él es Sergi Brudec, el copiloto de Ramón Curnais, pero jamás es copiloto del Dakar. ¿Qué tal fue en el Dakar este año? Este año nosotros salimos con la idea de estar en un top ten. Por la mayor parte de los gramos estamos en el top ten. En octavo, noveno, dentro de la categoría T4, que es donde está la élite. Pero el día 2 tuvimos un problema, nos salimos, había un río, quedamos dentro y perdimos una horita ahí dentro. El siguiente día, una duna cortada, hicimos toda la parte delantera de trapecios, suspensión, palier, repare... Lo solucionamos todo, pero el palier no era el que tocaba. El camión nos dio este y cuando fui a montar y todo, no iba al palier. Fuimos unos 190 kilómetros solo con tracción trasera. Llegamos al final de tramo, que había puerta cerrada aquel día, que puerta cerrada es que hay una hora límite para entrar. Y llegamos tarde, la penalización fue de 24 horas. Nooo... Son cosas que pasan en las carreras al final, se puede romper el coche, son cosas que pasan, pero jode muchísimo porque están luchando con otra cosa y pum, viene y revienta todo. O sea, es una mierda. Sí, porque al final estás todo el año trabajando y para eso, para hacer un buen Dakar, en cuestión de nada, décimas de segundo se te va todo la mierda. Bueno, pero tío, este año mucho más gas, ¿no? Este año tenemos confirmada ya la presencia del Dakar, voy con otro piloto. Es el que estoy haciendo el campeonato de Europa de Rides. Nada, y aquí a disfrutar con los colegas. Siempre digo, let's go. Eso sí, yo te avisaré cuando vaya a correr yo el Dakar y te vienes conmigo como piloto. Sin problema. No sé cuándo, de aquí 20-50 años, pero da igual. Tenemos los veteranos. La verdad es que oyendo esto, me vienen muchas ganas de correr el Dakar. Algún día. Espero. Bueno, lo veo un poco chungo, pero ojalá. Volviendo al sector, la verdad es que el 4Score MK2 era una pasada. Pensaba que perdería mucho más el culo, pero el coche tenía muchísimo grip. Entraba perfecto en las curvas. Y tengo que deciros que este coche es uno de los míticos coches de rally. Correr con esto es una pasada. Y algo que realmente me hizo mucha ilusión ver, fue estos Turbo Fan Wheels, que son unos refrigeradores para los frenos que los prohibieron en el mundial de rallies. Hace años se utilizaban, pero fijaos en esta foto de Ken Block, que os pongo a ver aquí al lado, en la que se ve cómo hace el efecto. Es decir, mete el aire para adentro para refrigerar bien los frenos y así que no se calienten mucho. Y bueno, dicho esto, me encantó el Rally Legend de las Corvas. El año que viene lo voy a correr sí o sí, aunque sea con el setup de tierra, porque los tramos son una pasada. Después del shutdown empezaba el rally, pero yo tenía que irme porque Fonso me había invitado al Juvit Festival, a un evento pues de gaming y tal, y pues quería ir a visitarle también. Y Fonso es un colega que es quien lleva mucha parte de Mundo GT, que es una organización que monta eventos de simracing. Y estaban en el evento con algunos simuladores. Bueno, bastante interesante la verdad, porque nos dan una pulsera que puedes cargar para pagar comidas y cosas guay. ¡Mola! Los chicos de Rockstar y me hemos dado una piscina en la que puedes ganar premios si encontrabas la bola premiada. Y a ver, ¿qué había en ese evento? Pues había las finales de la Superliga, de Valorant, de League of Legends, los stands de los equipos que por cierto, me encontré algunos antiguos colegas. Luego había un stand con una mini RAM... Siempre me hace ilusión patinar un rato. Y un stand que nos flipó muchísimo fue el de Giants, Que tenía que completar como una gymkana jugando con juegos retro y había hasta el SEGA Rally La verdad es que estuve allí muy buen rato Fonsoyo jugando y pegándonos un poco de hostias A ver quién conseguía ganar en las carreras Y como os de esperar en el SEGA Rally nos elegimos los dos El Super Impressor 22B Y acabé ganándole yo Jejeje Y tengo que deciros que las físicas del SEGA Rally no estaban mal A ver, eran un poco exageradas y no había nada de force feedback Pero el coche se movía bastante bien, más o menos Bueno, ya me entendéis Pero, molaba bastante Pero la verdad es que me gustó muchísimo volver a jugar al SEGA Rally Hacía años que no jugaba al SEGA Rally Y lo mejor es que en el stand de hoy podías competir en la competición de globos Cosa que hicimos Fonso vs Guillermo Y eso fue devastador Porque en la primera ronda estábamos jugando ahí Y yo me quedé enganchado con los cojines Pero es que además Fonso intentó pillar un globo ahí bastante a lo de John McClane Y cayó en la parte donde no había cojines Acabamos la partida y resulta que tenía el codo bastante hecho polvo Tuvimos que ir hasta la enfermería y le metieron ahí puntos y todo Creo que somos las primeras personas que conseguimos que alguien se haga daño En una competición de globos Gracias Ibai A ver si nos pillan para el siguiente mundial de globos, por Dios Nada, era una experiencia que os quería contar Nos reímos mucho y fue bastante gracioso Pero Fonso, un abrazo muy grande desde aquí Que el pobre tira ahí puntos en el codo Nada chicos, el evento de Ubit Sinceramente un poco descafeinado Había estado en la versión antigua de este evento Y era más grande aún Supongo que aún por el COVID están ahí dejando muchos márgenes Yo quiero suponer que era por el COVID Pero dejadme en comentarios qué pensáis vosotros Nada chicos, hasta aquí el Shakedown del Rally Legend Las Corvas No pude ir a los tramos pero os dejaré por aquí algún vídeo De algún colega mío que haya estado en los tramos Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo déjate un buen like y suscríbete ahí Y nos vemos en los tramos, no pinchas el próximo vídeo